¿Qué tal amigos de Gastronómico TV? Soy el Che José Vicente Huamani y te voy a enseñar lo mejor de los pescados y mariscos aquí en Tu Punto Cevichero, Tu Garta Cevichera de Paso. ¡Vamos! Ahora estamos en la cocina de Tu Punto Cevichero de Paso y aquí el chef especialista en lo que es pescados y mariscos y ceviche te va a enseñar cómo elaborar el mejor ceviche de aquí de encima por supuesto, ceviche cartetillero. ¡Vamos! Aquí está Jesús Petetá que nos va a deleitar con este potaje mira allí, ya está usando el pescado la importancia de un ceviche es el pescado fresco, te comento el pescado fresco es muy importante para que el ceviche te quede espectacular por ahí su cubito de hielo para que le dé frescura el producto y siempre hemos dicho aquí en El Punto Cevichero de Paso que mientras menos es más y acá solamente usamos ingredientes muy, muy, muy básicos como por ejemplo el pescado fresco, el zumo de limón que tiene que ser limones verdes porque si son medios amarillentos va a tener problemas que te caiga, sale un poco agrio tu preparación lo que quieres preparar en tu casa puedes venir aquí a De Paso y a disfrutar los mejores ceviches y por qué no también lo mejor de la cocina en pescados y marisco tenemos arroco marisco, chaufa, chicharrón de pescado, ríos, dúos y todo lo que tú desees probar mira allí cómo va elaborando ya el ceviche por supuesto su cebollita como tiene que ser infalzable siempre me preguntan cuál es el mejor ají para hacer el ceviche y por supuesto siempre digo que es el ají limo porque el ají limo le da esa fragancia, ese aroma característico ahí tenemos el secretito de la casa pero no lo voy a decir porque es secreto bueno, así que obligado tienes que venir a probar este delicioso potaje ya saben, mira la frescura nada más allí solamente se sirve donde está tu camotito glaseado, choclo por supuesto cancha chulti como tiene que ser mira ese juguete, mira ese juguete que sale allí delicioso hermano, delicioso y este es tu ceviche de cartetillero que lo vas a poder conseguir aquí en De Paso donde estamos ubicados por supuesto en la avenida Guardia Republicana 785 La Escapilla y nuestro soleil de atención es de las 11 de la mañana hasta las 10 y media de la noche con los mejores pescados de pinta, frescura del mar nosotros los pescamos directamente donde nos puedes encontrar también a los números telefónicos 901-778-501 ya saben, cevichería de paso y por supuesto en las redes sociales nos ubican en la barra cevichera de paso en el Instagram, en el TikTok y por supuesto en el Facebook también nos ubican ya saben que hacemos delivery y aquí te esperamos para que tú puedas probar este plato y muchos platos más ¡Gracias!